Estoy aquí para deciros que he subido un nuevo vídeo a mi otro canal por aquí os pongo el enlace y por si no estáis suscritos al otro canal pues podéis suscribiros unos días subo a este y otros al otro hay veces que subo en el mismo día un vídeo a cada canal pero es que hay veces que no me da tiempo para hacer vídeos para todos y no os quería comentar igual os interesan también los temas por aquí Ah, que Simón dice Simón dice que solo tenemos 70 casos de la cepa inglesa o sea que tendremos 700 o 7000 ya y que no es un problema o sea, echaros a temblar cuando Simón dice que no es un problema algo id por papel higiénico que vamos a estar no 3 meses sino 6 confinados dejaron, dejaron ah sí también decía que que el problema son los excesos que hemos tenido estas navidades sí sí, nosotros controlamos los aeropuertos como el de Barajas y las fronteras como el Ministerio de Interior que dije yo en un vídeo aquí por acá llamé a imbécil a Pedro Sánchez que cerrase las fronteras porque oye hasta el propio Illa le dice al Ministro que joder para no vender las PCRs en las farmacias para que la gente no fuera a cenar en Nochevieja en Nochebuena con su familia les dijeron que lo de la PCR no sirve para nada o sea les dijo Illa el Ministro que la PCR no te sirve para nada que en el momento te da que no pero que la puedes tener y dentro de unas horas puede ser que sí entonces podías contagiar a la familia y sobre todo si ibas ay creído y entusiasmado con que la PCR te había resultado en ese momento negativa que por cierto si hubiesen hecho PCRs a todos como iban a hacer durante los tres meses que nos tuviesen nos tuvieron encerrados en casa que es lo que hicieron en China pues por lemones podíamos haber salido en Nocheviejas sin mascarillas y a bailar en el cotillo no y que en Wuhan lo hicieron pero como aquí primero primero permitieron que el virus entrara luego no tomaron medidas ninguna no confinaron Valencia no confinaron Madrid y todavía hicieron actos para que se propagase el virus no voy a decir del 8me porque le llaman machista pero sí hicieron actos en los que se propagó el virus y una vez que estuvo infectada toda España nos encerraron a todos como conejos en jaulas ¿no? ¿qué hizo China? en Wuhan pues cuando encerra a todo el mundo bueno todo el mundo no a los de Wuhan sí, sí confinó dos ciudades dos ciudades no dos regiones dos comunidades autónomas no, no, no ni dos provincias dos ciudades que en Pekín seguían dos ciudades sí que tienen cinco millones ahora han cerrado hoy en Telediario otra han cerrado otra en China sí cinco millones cierran una ciudad cinco millones y que hizo China durante el confinamiento de esas dos ciudades ir casa por casa hacer PCRs a todo el mundo para ver quién era asintomático y quién no y luego pues como habían cerrado cerrado fronteras con el exterior Sánchez que eres tonto te lo dije yo joder si te dice ella la PCR no sirve más que para ese momento y sigues dejando entrar 400 vuelos desde ah sí que son españoles y han pasado la PCR negativa y han traído el virus inglés porque claro en ese momento eran negativos pero en 15 días en España pues han podido desarrollar los síntomas y contagiar a la familia y dejar la cepa y ahora hay que noticia pero es que esto lo veía cualquiera no yo que yo soy tonto gilipollas yo soy tonto yo soy para muchos de mis oidores y me la gente que me comenta por aquí en comentarios es soy tonto loco gilipollas pero bueno me doy cuenta que si hay una cepa en Inglaterra que es una isla y cierras la isla pues los vuelos no te vienen la cepa española si no dejas venir a los ingleses pero dejas venir a los españoles que están trabajando o estudiando en Inglaterra tanto monta tanto o sea no me dejas a mí cambiarme de comunidad autónoma exceptuando el 23 el 26 en el país basso no sé no dejas a los españoles moverse entre comunidades y dejas venir 70.000 90.000 españoles de Inglaterra así sí que tenía la PCR ya pero no dijo ella que la PCR solo es una muestra ilusión y engañosa de la realidad que no había que confiarse bueno que dice Simón bueno Simón también dijo que del coronavirus nada que era una gripe y también dijo que iban a ser 10 casos que como muy mucho íbamos a tener 10 casos o sea que cuando ha dicho que los 70 casos y ya verás vamos a tener una pandemia de cepa inglesa que se va a preparar por todas las comunidades autónomas si no se ha contagiado ya como decía en esta mañana en las mañanas las de Ferreras o sea Ferreras hablando en contra del gobierno increíble ¿no? y hasta el chiste este así que prepararos para una nueva pandemia propiciada por la ola de incompetentes ineptos que tenemos en el gobierno de España y en los diversos ministerios no voy a hablar de sanidad sino este es el que es virólogo experto en alertas sanitarias no sé y no lanzó la alerta no no hay que autorizar yo mandaría a mi hijo al 8M cuidado con Simón o sea si Simón dice que es 70 ir acaparando papel higiénico y víveres de primera necesidad que si no nos confinan milagro muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias varias y y